De ser feliz con el viento, la lluvia y el sol, disfrutar, retosar con la lluvia y el sol, ser feliz con el viento, la lluvia y el sol, ser feliz con el viento, la lluvia y el sol. ¿A dónde vas, papá? Voy de pesca, para traer el desayuno. ¿Puedo ir contigo? No estoy cansado. No, Pablo, todavía no estás listo para ir de pesca. ¡Oh, mamá! Será para la próxima. Son muy rápidos. Parece que no habrá desayuno. ¡Ese pez me mordió la cola! Pablo, ¿qué haces tú aquí? Deberías estar durmiendo en casa. Sí, papá. Bueno, ya que estás aquí, presta atención. Tal vez aprendas unos trucos. Sí, papá. Parece que hoy no es mi día de suerte. ¡Ay! 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 Oye, eso de verdad fue sorprendente. Apuesto a que no lo haces de nuevo. Apuesto a que sí. ¡Ay! 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 Ya pesqué dos peces. Y yo pesqué un pequeño zorro. Rápido, toma tu pez. Vámonos. Hola, papá. ¿Trajiste el desayuno? ¡Tengo mucha hambre! ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está Pablo? Escapó mientras dormíamos. ¡Aquí estoy! ¡Es Pablo! ¡Y el desayuno! Pablo, me tenías muy preocupada. Te he dicho que no sigas a tu padre y... No lo regañes, Ros. Pablo sabe que no debió seguirme. Pero bueno, le enseñé a pescar. Y mira, incluso ya es mejor que yo. ¡Ja, ja, ja!